Pues tenemos un poquito de tiempo para continuar con el texto. Este tipo de texto tradicionalmente en el Tíbet no se haría público y disponible, porque siempre está el peligro de malinterpretar lo que dice. Por eso es muy importante tener muy claro el significado y no mezclarlo con ninguna otra cosa. Por supuesto, en nuestra mente podemos ver alguna conexión con determinados aspectos de la filosofía o de la psicología occidental. Y no es un error ver estas conexiones, pero yo sugiero mantenerlo en un archivo diferente de la mente, en una parte distinta dentro de la mente. Como la mayoría de nosotros sabemos, cuando leemos textos budistas se pone un montón de énfasis en que el linaje sea muy puro. Y esto es porque si nosotros mezclamos nuestras propias ideas con las comprensiones budistas con el tiempo es difícil saber la diferencia. Y es difícil separar unas de otras. Y hasta ahora nuestras propias ideas y el entendimiento de nuestra propia cultura no nos ha conducido a la liberación del samsara. Entonces, nos vamos a apoyar, vamos a sentirnos mucho más apoyados y más seguros en nuestra práctica si tenemos una idea clara y un buen entendimiento de lo que dice en el texto. Muchos de vosotros sabéis qué es lo que le ha pasado a la palabra mindfulness, traducido en castellano como atención plena. Era un término que tenía un entendimiento muy preciso dentro de las diferentes escuelas y tradiciones budistas. Y algunos de esos aspectos de entendimiento tradicional budista se han mezclado con psicología occidental. Y también con cosas de investigación y ahora hay un enfoque estandarizado a lo que significa mindfulness. Se convierte en un tratamiento. Algo que puede venderse es una mercancía. Esto no es bueno de acuerdo con la tradición. Y por supuesto está el peligro de que le pase lo mismo al Sokchen. Entonces, para beneficio nuestro y para beneficio de los demás, es bueno escuchar y tomarnos con la tradición. Y tomarnos el entendimiento como algo que tiene valor por sí mismo, que no necesita que le añadamos nuestros propios juicios y nuestro propio conocimiento. Es más, con el virus muchas personas han estado en un confinamiento. Y por eso, muchos experimentan un cansancio, un estado de ánimo plano y unos pocos deseos de involucrarse en actividades o en estudios. Si intenta utilizar este tipo de experiencias, muestran la vulnerabilidad de nuestra situación vital. Enfermedades, accidentes, la degeneración de nuestros órganos sensoriales, pues es algo que nos sucede y a veces nos sucede sin ningún aviso previo. No sabemos si nos sentiremos más fuerte o con más salud en el futuro. Así que lo que tenemos es nuestra situación de hoy. Una oportunidad de entender de verdad cómo funciona la mente. De manera que de una forma sencilla, tranquila, pero precisa, nos podamos liberar de tanta actividad. En Gran Bretaña se oye mucho el anhelo que tiene mucha parte de la población en volver a su vida normal. En la que pasaban muchas cosas. Que implica, por supuesto, también mucho apego, mucha implicación, mucha distracción. Entonces tenemos una pequeña ventana de oportunidad de observar la mente tal como es y de no implicarnos en mucha actividad. Como en el ejemplo tradicional, si tú tienes un estanque lleno de lodo, gradualmente el barro se irá asentando y el agua limpia y el agua limpia se va a revelar. Parecía que el agua estuviese sucia. Pero el barro y la suciedad estaba en realidad flotando en el agua, pero no estaba contaminando al agua en sí. Esto es lo mismo con nuestra mente. Tenemos un montón de recuerdos, sentimientos, pensamientos que llenan nuestra mente. Y cuando todo este agua, agua llena, agua opaca o agua como contaminada está ahí, pues parece que es lo único. Y cuando parece que eso es así, pues lo que queremos es desarrollar sistemas de purificación de agua. Y hay muchos métodos para hacer eso. Pero todos implican agitar el agua. Pero si lo que queremos es ver la pureza intrínseca del agua, lo mejor es, lo más simple y lo más directo es permitir que el agua muestre esa pureza. Esa claridad. Y este es el punto central del enfoque del Shokshen en la meditación. Y aquí es donde nos habíamos quedado la última vez en la parte de la meditación. Voy a repetir el primer pequeño párrafo. Que la meditación es la no separación de cómo tú experimentas a ti como siendo. Y tu verdadera naturaleza. Esa unión. Entonces, para empezar, debemos abandonar todas las actividades del cuerpo, habla y mente. Tendemos a tener más control sobre las actividades del cuerpo y de nuestra voz sobre las actividades de la mente. De manera que podemos llevarnos fácilmente a un estado de estar sentados, quietos, sin decir nada. Pero aún así encontramos que nuestra mente sigue bastante activa. Y entonces dice, reza a tu maestro que tiene todas las cualidades necesarias. Y entonces dice, reza a tu maestro que tiene todas las cualidades necesarias. Puedes rezarle a Tara, a Chenrezig o a Padmasambhava, cualquier deidad. La cuestión principal es tener fe. El asunto es que estas deidades o tu maestro ya han encontrado lo que tú estás buscando. Así que si conectas con ellos, tienes la oportunidad de ver cómo son y a partir de ahí darte cuenta de cómo tú podrías ser. Cada uno tiene su propio despertar. Esto es único y específico del individuo. Y aún así hay un montón de métodos y caminos para encontrar esa puerta, para encontrar ese despertar. Algunos de ellos son caminos de una empresa solitaria. Que tienes que sentarte por ti mismo y hacer un montón de prácticas. Ser consciente de tus limitaciones, intentar purificarlas, todo eso. O intentar desarrollar determinadas cualidades, como por ejemplo, intentar desarrollar generosidad con la práctica repetida de ofrecimientos del mandala. Estos son todos métodos para llevarte a un lugar donde tú todavía no estás. Pero en la práctica sokchen, nosotros miramos al maestro y a estas deidades de meditación como no diferentes de como nosotros somos ahora. El maestro es tu mente. ¿Y qué es lo que significa eso? La mente muestra un montón, pero no puedes atraparlo del todo. Por eso es por lo que las enseñanzas dicen no juzgues al maestro. Esto no implica que tengas que entrar en una maravillosa fantasía de lo espléndido que es el maestro. Pero por ti mismo puedes observar qué es lo que te pasa a ti cuando tú desarrollas un tipo de certeza en particular. Esto es bueno, esto es malo, esto es malo. Yo sé. Y ese juicio te sella a ti dentro de ti mismo. Pues de eso es de lo que queremos salir. Cuando decimos que el maestro eres tú mismo, el maestro es tú mismo. Cuando tú ves al maestro ves luz. Oyes sonido. Y espero, parece que estén disponibles. Es decir, su mente es espaciosa y tiene movimiento y hay actividad, pero no es algo coagulado, no es algo fijo y estancado. El samsara comienza con la construcción. El samsara comienza con la construcción. Con el hecho de reunir diferentes aspectos para construir una imagen y a partir de ahí construir entidades que existen por sí mismas. Todas las formaciones del samsara, todo lo de los seis reinos, todas estas formaciones. Surgen de un único punto. Este es el punto inicial de la existencia. Aquí hay algo o esto es. Puede estar en el lado del objeto, decir esto es, o en el lado del sujeto, decir yo soy. Ninguno, desde luego, existe de una manera formulada en ese momento. Es en realidad un es muy simple. ¿Pero qué es? Si se permitiese a ese es desaparecer, desvanecerse, la cuestión qué es no surgiría. Es el hecho de considerar a ese es algo intensificador y la formulación. de algo real la que se convierte en la base para creer que existe algo real. Entonces este primer punto se llama dak o yo en tibetano. Y esto es central con respecto a nuestro entendimiento de cómo meditar. ¿Estás sentado? Estás sentado, surgen un montón de experiencias. Muchas de ellas son familiares y son reconfortantes y te invitan a que te involucres en más planes, en más construcción, en más búsqueda de recuerdos. Entonces cuando dice, se consciente de la actividad del cuerpo, voz y mente, se consciente del poder seductor de esa necesidad de construir más. Entonces cuando tu atención empieza a asentarse sobre algún pensamiento en particular. Este es un camino para involucrarse en añadir más pensamiento. Es decir, en un primer instante es, es decir, algo, y luego llega, me gusta, no gusta. Y luego diferentes tipos de actividades mentales que surgen cuando intentas tener más de lo que te gusta y menos de lo que no te gusta. Entonces el primer punto en la meditación es reconocer cómo de activa es la mente. La mente es actividad o movimiento. Simplemente hace esto. Si tú piensas que es mi mente, y debería estar de la manera en la que yo quiero que esté, pues sientes esa obligación de que se muestre de una manera como a ti te gustaría. Entonces el primer ánimo o cualidad que queremos traer es la renuncia. Es decir, renunciamos a esa sensación de esta es mi mente, estos son mis pensamientos. Desde luego hay pensamientos, pero solo se vuelven míos cuando yo los reclamo míos. Este reclamarlos como míos es lo que en el entendimiento budista se llama apego. Es un tipo de apego de fusión porque tú te fundes con ellos, tú te involucras con ellos. Entonces lo primero que practicamos cuando nos sentamos es dejar de involucrarnos. No, no yo, no mío. Esto no controla fuertemente ni el volumen ni la intensidad de lo que surge. No intentas calmar la mente con respecto a reducir la cantidad de cosas que surgen en la mente. Sino que más bien cuando ves, no me tengo por qué implicar. No tiene nada que ver conmigo. Como antiguamente cuando íbamos a los aeropuertos y estabas esperando a tu avión. Tú ves que la gente se levanta cuando hay un anuncio y va caminando hacia su vuelo cuando lo llaman, pero tú te das cuenta de que no es tu vuelo. Así que cuanto más practiquemos, más nos damos cuenta de que no tenemos por qué subir a ningún avión. Se anuncian todo tipo de invitaciones, pero nosotros continuamos sentados. No vamos a ningún lado. Los pensamientos sí van a algún lado. El pensamiento no está aquí, luego está aquí y luego se va. Ahora, si estás haciendo un seguimiento al pensamiento, pues sí, a lo mejor te giras a la derecha y entonces llega el pensamiento y ahora luego está aquí y luego miras al otro lado y ya se ha ido. El pensamiento se mueve y tú te ha estado moviendo con él. Pues esa es una forma más sutil. Tú estás observando, no estás emocionalmente implicado, pero tú estás observando, no estás emocionalmente implicado, pero sí estás observando el paso del pensamiento. Entonces lo que queremos hacer es simplemente estar relajados, sentados con una mirada panorámica abierto. Y mientras cualquier cosa que surge está ahí, está presente y luego se va. Como si tu mente fuese un espejo y está reflejando los diferentes reflejos de los objetos transitorios que se colocan por delante. El espejo muestra sin ninguna implicación en lo que muestra, ni prejuicio, ni necesidad de corregir qué es lo que está mostrando. Entonces, cuando está diciendo, prejuicio de los objetos transitorios que tiene todas las necesidades necesarias, Entonces, cuando dice, reza a tu maestro que tiene todas las cualidades necesarias, es cuando ves que tu mente es todo movimiento, Y que ese movimiento a veces parece fuera, a veces parece dentro y que mantiene el samsara en funcionamiento. Y recogemos toda nuestra atención en una devoción unidireccional hacia el maestro. Nosotros nos recogemos dentro del maestro y luego nos disolvemos en el maestro. Nos fundimos al relajarnos y abrirnos a su mente. Decimos, se dice, la mente del maestro es como el cielo. Y entonces nos abrimos cielo a cielo. Y a menudo, cuando practicamos, lo hacemos con el gurú de yoga, con el yoga del gurú de la A blanca. Así que podemos hacer un poquito de esto ahora. Entonces, siéntate de una manera sencilla, tranquila, fácil, de manera que tu esqueleto soporte tu peso. Y tú estás respirando de una forma abierta y tranquila. ¿Nuestra mirada está abierta al espacio delante de nosotros? No estamos mirando a la pared de la habitación. Simplemente dejamos que la mirada repose en el espacio. Y entonces, instantáneamente, imagina una letra blanca A delante de ti. Y esta podría ser una letra A tibetana o una letra A mayúscula occidental. La función de la A es que representa el sonido madre. Se pueden ver como otros sonidos son variaciones de esta A. Cuando el aliento sale por la garganta, podemos hacerlo de manera muy callada o podemos hacerlo de manera muy ruidosa. Y entonces, la respiración desnuda se vuelve esta A. Y sobre la base de esta A se consigue mamá, se consigue papá y todas las palabras del mundo. Esto es como una especie de rayos X del inicio del samsara. Este primer es del que yo hablaba antes. Que hay algo. Es como si ese A, al surgir, se convierte en todo el diferente riqueza del lenguaje que da soporte a toda nuestra existencia. Y, por supuesto, lo maravilloso que tiene el sonido es que se disuelve en el mismo momento de su manifestación. Se autolibera. Entonces, cuando vemos este símbolo de la A, es la vacuidad de todos los fenómenos, porque se disuelve en su transitoriedad, en su impermanencia. Desde un punto de vista relativo, podríamos decir que todos los fenómenos del mundo surgen debido a causas y condiciones. Y de una manera más directa, podríamos decir que están aquí instantáneamente. Que se muestran de manera instantánea y directa. Y esta letra blanca A está rodeada en todas las tradiciones tibetanas por luz de cinco colores. Blanco, azul, rojo, amarillo, verde. Y esto representa la energía de los cinco elementos, de los cinco sabidurías, de los cinco venenos, de los cinco escandas. Las cinco sabidurías surgen con el conocimiento, con la conciencia de la capacidad de la A. Los cinco escandas, es decir, los cinco agregados que constituyen lo que nosotros llamamos como un yo, o esa experiencia, surgen sobre la base de no ver la vacuidad de ese yo. Ah, es la base de todo en el samsara y de todo en el nirvana. Entonces, estos cinco colores están brillando, esta luz de cinco colores, está brillando en torno a la letra blanca A. Por supuesto, son símbolos. Pero su función en la práctica no es hacernos pensar qué es lo que simbolizan. Pero tenerlos como un dispositivo mnemónico inmediato que trae la actualidad de este potencial a nuestra presencia. Sino como una especie de dispositivo de memoria, es decir, como un recuerdo instantáneo que nos lleve a nuestra presencia inmediata. Es decir, todo este potencial está aquí delante de nosotros. Entonces, hacemos el sonido de la A juntos tres veces. Permitiendo que la A fluya lentamente fuera de nosotros. Es un sonido muy abierto, vacío. Y disuelve todas las capas de conciencia corriente que constituyen el edificio de nuestra conciencia ordinaria. Entonces, cuando llegamos a la tercera A, esta A que tenemos delante de nosotros en el espacio, permitimos que al terminar el sonido se disuelva en el espacio. Entonces, fuera es un cielo abierto, dentro es un cielo abierto. Y la meditación es simplemente estar sentado cielo a cielo. Vale, pues lo hacemos juntos un poco. ¡Gracias! 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 esta es una práctica muy sencilla que se puede hacer una y otra vez al principio es bueno hacerlo durante un par de minutos luego quizá cinco y con el tiempo puedes hacerla más tiempo pero no es una práctica en la que tengas que luchar por mantener un tipo de experiencia en particular la cuestión clave es que esta presencia fresca es decir, esta apertura clara no tiene ninguna obstrucción nada se pone en su camino porque todo es apariencia en el cielo como arco iris, como formas ilusorias y por supuesto la mente también no obstruye no tiene intención de que sucedan determinados patrones lo que surja, surge entonces mientras estás sentado tú permites que tu mente se muestre como surja es tu mente porque es tu vida esto es lo que está sucediendo para ti pero no es tuya como una posesión que tú puedas controlar entonces cuando nos levantamos de estar sentados o nos relajamos y miramos alrededor y estamos más conscientes de nuestro entorno esto es movimiento en el espacio de la mente y cuando vemos que todo es movimiento en el espacio de la mente nos damos cuenta de que todo está aquí estos son los dos principios básicos en el Shokshen la puridad primordial la abierta de la consciencia entonces tenemos estos dos aspectos esenciales del Shokshen la pureza primordial este espacio vacío y el mostrar instantáneo de este patrón y ese otro patrón de colores, de sensaciones de todo eso y puesto que lo que se muestra es vacío no se vuelve sólido y puesto que la mente vacía muestra no se convierte en un vacío total entonces esta práctica básica nos permite involucrarnos con la vida como el despliegue de la generosidad o del potencial o el despliegue de la base entonces no queremos quedarnos atrapados o atrapar el aspecto vacío pero tampoco el aspecto de movimiento en términos de la base cuando terminas recitando los tres A's y que mezclas tu mente con la mente del Guru porque el Guru no es nada más que la presencia del A entonces cuando tú te fundes con la A porque con la mente del Guru porque del Maestro porque la mente del Maestro no es nada diferente a esa A y Chet Sampa dice en ese estado no vayas en busca de ideas pasadas no esperes ideas para el futuro si tú estás pensando sobre el pasado o sobre el futuro siempre tienes dualidad yo estoy aquí pensando sobre el pasado yo estoy aquí pensando sobre el futuro si lo que podríamos llamar un recuerdo surge en la mente podría decir ah pues eso tiene que ver con el pasado pero en realidad está inmediatamente aquí si estamos aquí lo que podríamos llamar pasado o su futuro está realmente si lo tomamos en su simplicidad y por eso dice mantenga el estado libre de presencia libre de todo artificio deja que ocurra fácilmente a su manera y de nuevo retornamos a la imagen del espejo el espejo no se daña por poner algo horrible o muy feo delante de él el reflejo de la cosa horrible está en el espejo pero el espejo no se contamina por cualquier razón imagina que tienes el pensamiento de de repente de matar a alguien un pensamiento surge en tu mente y se va se fue ya no es la base para hacer nada pero si tú te lo tomas como algo espero que recordéis que es el primero de los cinco venenos la estupidez o la opacidad mental de ver sustancialidad en aquello que sucede la intensidad de esta experiencia cosificada nos llama hacia dos tipos de respuestas por un lado el sí yo podría matar a alguien y eso crea una intención o una movilización hacia esa actividad o tenemos una aversión a la presencia de la idea en el sentido de no quiero tener pensamiento de este tipo yo no quiero esto esto me está contaminando entonces queremos eliminar esto quitarlo de ahí y de qué nos estamos liberando el pensamiento ya se fue lo que queremos es darnos cuenta de que ese pensamiento surge en mi mente y este es el punto central para los meditadores ese pensamiento esa mente no es tú muchas cosas surgen tanto si te gustan como si no no importa ¿qué vas a ganar estando contento con un buen pensamiento o triste con un mal pensamiento? quien tiene estas reacciones es el yo ego el yo ego es el aferrarse a algo que existe en verdad es aferrarse a algo pero eso a lo que se aferra es algo en lo que cree pero solo está ahí y ya se fue ¿qué es en lo que hay que creer? cuando tu mente no es como el cielo es como un contenedor pequeño si el contenedor es pequeño y hay una explosión de energía dentro tienes una vibración porque la energía llega al final del contenedor y la golpea y entonces rebota y va al otro lado y entonces hay una gran situación pero si nos relajamos la mente es como el cielo en el cielo hay nubes yo no estoy encargado de la meteorología yo me gustaría dar un paseo pero ahora está lloviendo pues me puedo colocar un chubasquero y andar por andar bajo la lluvia pero yo es que no quiero andar en la lluvia yo lo que quiero es que esté seco para andar de la manera que yo quiero cuanto más específico sea mi menú para la vida más conflicto tendré con las circunstancias variantes de la vida por eso es por lo que la instrucción de nuestra meditación es no te impliques el que se implica es el ego la presencia como el espejo no se implica hacemos la práctica para despertar a nuestra presencia inmutable pero si nos sentamos en la práctica y nos implicamos lo que estamos en realidad es reforzando nuestra sensación de ser un ego aislado y autónomo entonces dice no deja que la mente esté tal como sea es decir no la modifiques con buenos pensamientos es decir no apliques antídotos por ejemplo te encuentras que estás distraído con una corriente de pensamientos egoístas y de repente surge el pensamiento que todos los seres sean felices que todos tengan comida que tengan ropa si ese pensamiento surge por sí mismo pues vale porque llega y se va pero si surge porque antes antes has tenido pensamientos egoístas y tú lo que quieres hacer es un reequilibrio pues entonces no es tan útil y dice no mezcles tu presencia con malos pensamientos tenemos que aceptar tenemos que aceptar que está hablando de cosas que están más allá del lenguaje porque la presencia no se mezcla con malos pensamientos por ejemplo en el espejo tú ves el reflejo de alguien que están asesinando pues esto no afecta al espejo pero nosotros podemos pensar Dios mío pero qué es eso el que reacciona es ese ego yo que tiene gustos y aversiones al no reaccionar no es que estés condonando o que estés aprobando una acción negativa al no reaccionar lo que estás es entregándote a la ecuanimidad de que todo lo que surge es igual en su manifestación si tú crees que el pensamiento malo es verdaderamente malo entonces te lo crees que es real si tú vas a una película de miedo y tú ves que la gente va corriendo por ahí con sierras eléctricas y entonces puede que sientas un poco de ansiedad simpática o empática o empática o no me gusta esto no me gustaría que eso me sucediese a mí esta es la voz del ego estas cosas pasan vivimos vivimos en un mundo de una gran crueldad no es que seamos indiferentes con el sentido de no me importa pero si a ti te importa con la sensación de que esto es muy real y muy malo y de que no debería estar sucediendo tu reacción emocional tan intensa está pues dando combustible a la dualidad del mundo y por supuesto no va a cambiar para los meditadores para los meditadores una reacción fuerte emocional no es una señal de es una señal de implicación dualista nuestro objetivo es relajar nuestro nuestro objetivo es relajar y ver directamente la vacuidad de todos los fenómenos mientras los seres sientan que su situación social es real que el sufrimiento es real entonces suceden un montón de cosas terribles cosas que no deberían suceder ¿cómo las vamos a parar? sin ser cínico yo creo yo creo que podemos reconocer que siguen sucediendo cosas malas por ejemplo Britain doesn't dismantle its own ships old ships anymore por ejemplo Gran Bretaña ya no desmantela sus viejos barcos ya no lo hace los manda a la India y a Pakistán y entonces esperan con la con la marea correcta y los impulsan hacia hacia la tierra hacia la playa y gente muy pobre pues llega y coge determinados trozos de metal para luego quemarlos y trabajarlos y allí no hay ninguna oficina de seguridad para asegurarse para para dejar para que los trabajadores estén a salvo si un trabajador se se hace daño pues simplemente deja de trabajar entonces ese es un tipo de sufrimiento nuevo que vienen de Chernobyl y todos estos inventos nuevos modernos que traen su propio tipo de sufrimiento no es que estemos practicando la meditación para volvernos insensibles y crueles y decir eso no tiene nada que ver conmigo por supuesto hay un montón de sufrimiento y podemos ver las situaciones en las que ese sufrimiento surge y de una manera desde un nivel corriente nosotros podemos pensar si pudiésemos controlar las variables pues podíamos parar este sufrimiento pero este no es la enseñanza del budismo si volvemos a las cuatro verdades nobles hay sufrimiento ese sufrimiento tiene un origen existe la cesación del sufrimiento y hay un camino que te lleva a esa cesación y con el segundo el origen del sufrimiento el buda dijo se debe a la ignorancia y al apego no dice el sufrimiento lo causan malas personas no dice el sufrimiento lo causa el capitalismo de consumo tampoco lo causa el comunismo y el control es total todas estas situaciones son vehículos para la experiencia del sufrimiento y por supuesto sería maravilloso tener un mundo libre de sufrimiento pero hay tantos factores que crean sufrimiento para los seres humanos sería muy difícil trabajar en un nivel externo para llevarlos a su fin en el ejemplo tradicional se dice si tú quieres liberarte de un árbol no intentas quitar todas las hojas eso te llevaría demasiado y mientras tú estás quitando las hojas o en un lado del árbol de manera fuerte están creciendo por el otro lado puedes intentar cortar las ramas incluso puedes cortar el tronco del árbol pero quizá la próxima primavera haya nuevos brotes que surgen al lado del tronco del árbol si tú quieres matar el árbol tú tienes que cortar la raíz este ejemplo que se nos ofrece nos dice que tenemos que cortar la raíz de la ignorancia y del apego y entonces el volverse muy agitado con los acontecimientos con los sucesos del mundo no va a ayudarnos no va a ayudar por eso dice con la mente cuando se presente a sí misma con pensamientos aparentemente negativos dice de cualquier manera que se presente no lo modifiques con nada entonces cuando dice de cualquier manera que se presente este estado de presencia recuerda el espejo el espejo se muestra a sí mismo se presenta con estos reflejos horribles pero el espejo no es horrible entonces de cualquier manera que se presente tu presencia tu mente deja que sea tal cual es quédate con el espejo el ego en sí es un reflejo dentro del campo de reflejos el espejo el espejo nunca ha sido tocado ni modificado por los reflejos el yo ego es un surgimiento vacío la presencia no ha surgido nunca nunca ha nacido como algo es la vacuidad de la presencia la que permite que lo revele no tiene contenido específico por sí mismo mientras que el ego siempre está intentando atrapar contenido específico como real bueno malo vale pues vamos a tomarnos un descanso y volvemos a las menos cuartos es decir dentro de 25 minutos vale os veo entonces vamos a ver Gracias.